Vamos, detonado este viernes, viernes 3 de marzo, para revisar lo más relevante, lo que a la gente le gusta, lo más importante dentro de la industria de los videojuegos y un poco más. Esto junto también a los preparativos que estamos haciendo de lo que será la ida en comunidad a ver la película de Super Mario Bros. El 5 de abril vamos a estar con el preestreno aquí con la comunidad de Colemono. Ahí, la exclusiva, día 1, vamos a ser los primeros en ver la película en Chile y obviamente toda esta información está disponible en nuestro Discord. Acá está apareciendo el Discord, ahí, discord.gg slash colemono, si no conocen Discord, métase para que interactúe con la comunidad y sepa un montón de cosas, converse, comparta, hay de todo. Así que están invitados ahí a ser parte de lo que va a ser esta ida en comunidad a ver la película de Super Mario Bros. Y damos comienzo a este express acá en Colemono. Desde que el título apareció hace poquito más de un año, los fanáticos y seguidores de From Software vienen weyando, ya si es la wea, vienen weyando con que quieren un DLC para el título de Elden Ring. Son bien buenos para weyarnos antes de video saque, son pesados, como... Yo creo que en From Software están chatos con la exigencia de ver Bloodborne en PC, por ejemplo. En fin, durante esta semana finalmente se sacaron la información oficial y desde la compañía se confirmó el DLC que tendrá este premiado título del 2022. Así es como llegará la expansión que de momento se le conoce como Shadow of a Tree. Shadow of... Esa wea. Toda esta información se la sacaron del hoyo y salió como un simple tuit. ¿Qué tal? De momento solo se conoce que esta expansión está en desarrollo, por lo que aún es muy pronto para tener información más concreta, por lo menos más allá de la imagen que están viendo en pantalla, que fue la que acompañó a la publicación por parte de From Software. No olvidemos que hace tan solo unos días Elden Ring sobrepasó los 20 millones de unidades vendidas en el mercado. Todo un logro, sobre todo considerando el tipo de juego que es. ¿Y ustedes ya lo jugaron? Comenten. A comienzos de esta semana se llevó a cabo el esperado Pokémon Present, donde, como siempre, The Pokémon Company nos trajo algunas de las novedades que hay en torno a esta popular franquicia. Todos los fanáticos y seguidores de Pokémon estaban muy ansiosos. Había muchas expectativas, sobre todo por los rumores que andaban dando vueltas por los tubos, pero finalmente se tuvieron que quedar con las ganas, ya que no fue mucha la información que pudimos ver en esta ocasión, entre lo que destacamos un par de cositas. Partiendo por la nueva serie que están preparando junto a Netflix, Pokémon Concierge. Una que llega con un teaser que nos da muestra de un aspecto visual terriblemente hermoso, pero preciosísimo. Algo tipo Claymotion, pero que seguramente está hecha en 3D. Sí, estamos claros que debe ser un producto dirigido a los más pequeños, pero se ve re lindo. Así, precioso, chef kiss. Aparte que Psyduck ahí, hermoso. Pero es que es lindo Psyduck. Por otro lado, y luego de mucho tiempo desde que se había anunciado, tuvimos novedades de lo que será el Pokémon Sleep. No, no, no es un calzoncillo, no es Sleep, es Sleep, de dormir. Esta aplicación dedicada a apoyar el descanso de los usuarios que tengan deseos de obtenerla. Una aplicación que aún no tiene fecha de lanzamiento. De hecho, se estima que llegue a fines de este año o comienzos del próximo. Pero además de eso, aprovecharon de apoyar el anuncio con lo que será el Pokémon Go Plus Plus. Parece que llamaron al chiquen pa' los nombres, ¿eh? Este día se encuentra en pre-venta a un valor aproximado de 60 lucas, o quizá un poco más. Y tendrá compatibilidad tanto con Pokémon Sleep como Pokémon Go. Pero lo más relevante y seguramente lo que realmente llamó la atención de toda la gente que está viendo la transmisión fue el anuncio del contenido DLC de los actuales Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. Un DLC que tiene como nombre Hidden Treasure of Area Zero. Una expansión que tendrá dos partes y que, si bien no tiene fecha de salida concreta, se estima que llegue a fines del 2023. Dicen que entre octubre y diciembre. Hay que cachar, porque más encima me mostraron dos Pokémon nuevos que vendrán con estas expansiones. ¿Qué tal? ¿Le gustaron los anuncios que se hicieron en este show? Comente. Y si no, también comente, si pa' eso es la caja de comentarios, pa' comentar. Pa' eso. A partir de esta fecha la industria es donde comienza a detonarse con shows, con anuncios, trailers, de todo. Durante el último mes hemos visto desde Direx, State of Play, hace poco vimos el mismo Pokémon Presents y muchos otros. Pero ahora se nos viene lo nuevo de Capcom. Yep, así lo comunicó la compañía en sus redes sociales, donde aprovechó de anticipar los juegos de los cuales tendremos novedades en esta oportunidad. Porque claro, se viene Resident Evil 4 y lo tienen que mover con todo. No sé si ustedes se habían dado cuenta, no sé si lo habían notado, pero todas las putas semanas salen videos con gameplay del juego, como este que están viendo en pantalla. Sabemos que el juego se ve la raja. De hecho, estoy seguro que la gran mayoría de los amantes del juego original que vimos por primera vez el juego en Gamecube, lo van a comprar día uno sin chistar. Pero la sobreexposición del juego va obviamente dirigida a otro público, a las generaciones más actuales. Así que de cierta manera se entiende que lo muestren todas las putas semanas, gameplay nuevo. Van a mostrar el juego completo, sí. Pero bueno, aparte del Resident Evil 4, en el Capcom Spotlight, que es el evento que vamos a ver en unos días más, la compañía prometió dar a conocer información sobre títulos como Exoprimal, Monster Hunter Rise, Mega Man Battle Network Legacy Collection, qué título más grande, y obviamente el recientemente anunciado Ghost Trick Phantom Detective. Este show se desarrollará el día 9 de marzo, a partir de eso de las 19.30 horas. No se ha dicho nada si tendremos alguna sorpresa extra, pero bueno, nosotros ahí vamos a estar en línea con un falso fanático, revisando las novedades que podremos ver. Aprovechando que comentamos sobre Resident Evil 4, el gameplay de Resident Evil 4, pero vamos con otro de los títulos que dio novedades durante estos días, me refiero a Final Fantasy XVI, que dio información sobre lo que se viene en esta entrega y dejó muchos bien interesados. Así es como varios medios especializados tuvieron acceso a poco más de 45 minutos de gameplay, donde se dio muestra de todo lo que ofrecerá. Un montón de enemigos que enfrentaremos y también dejando en claro para dónde es que va la micro con este juego. El título se ve en la raja, nada que decir, tendrá un fuerte enfoque en las batallas en tiempo real y también su historia. Seguramente muchos ya estuvieron averiguando al respecto y bueno, será un juego con mucha historia, con mucha historia, un montón de cinemáticas y un juego más pasillero, por decirlo así. Opuesto a lo que fue la decimoquinta entrega, puede ser que sea más similar a lo que fue el XIII quizás. Pero lo importante está en que a nivel de gameplay se ve súper entretenido. Todo esto con un aspecto visual que ya es costumbre en la franquicia y que está disponible en el video que estamos mostrando ahora en estos instantes en este Express. Pero les recomiendo dar una mirada en YouTube y buscar los videos. Son 45 minutos con harto que ver. Aparte que supongo yo que spoiler no hay, porque se supone que la demo como tal está modificada para que los medios disfruten del gameplay más que nada. Y eso. Aún así hay que tomar en consideración una de las características de esta nueva entrega, una que va ligada a la accesibilidad. Y es que el juego contará con opciones dentro para que todo el mundo tenga la posibilidad o oportunidad de disfrutarlo. Porque, digamos, este juego no tendrá opciones de dificultad. O sea, no va a haber opción de difícil, mediano, fácil, no. Por eso es que crearon unas especies de anillos que permiten que los jugadores menos experimentados tengan asistencias especiales en las batallas, por ejemplo. Y puedan disfrutar del juego sin ningún problema. Igual está bien. Hay que darle opción a todo el mundo que pueda disfrutar de estos juegos. Yo no sé qué tan seguidores sean ustedes de la franquicia, pero les tinca este nuevo Final Fantasy. A todo esto, y en torno a todas las entrevistas que le han hecho a Naoki Yoshida, que es el productor detrás de Final Fantasy XVI, comentó en una de estas entrevistas sobre el término de JRPG. Ustedes saben que siempre hablamos de los JRPG. Y me desayuné entero con el tema que hay detrás, porque según él, según él, cuando se acuñó este término hace unos 15 años atrás, según él, porque yo estoy seguro que ese término lo venimos usando hace muchísimo tiempo más, comentó que ellos como desarrolladores allá en Japón lo veían como algo despectivo, acuático, raro igual. O sea, desde mi perspectiva es como raro igual que piense eso, quizás, guan, quizás en qué, en dónde se habrá metido que al final terminaron por asociar ese término con algo así, guan, así como que un poco más y racista la guan, ¿cachai? Por lo menos aquí siempre hemos visto el tema de los JRPG como un subgénero dentro de los RPG, así como existen los WRPG o los TRPG y así. ¿Qué opinan ustedes de eso? Cuático, guan. Por cierto, Joe Chida confirmó que no habrá Final Fantasy XVI después de seis meses de su lanzamiento en PlayStation 5, pero es netamente por temas de tiempo, porque a él sí le gustaría tener el juego en la plataforma Master Race, guan. Aprovechó de disculparse también por los comentarios que dio hace unos días atrás, donde poco más que se burlaba de la gente que tenía PC, guan. Así que está bien, está bien que se disculpe. Y siguiendo con los gameplays de The Deep Silver, se sacaron uno de los que será el título que llegará el 21 de abril de este año, o sea, me refiero a Dead Island 2. Con la idea de ir calentando motores y generar expectativas frente a los usuarios, se sacaron el video que está apareciendo en estos momentos en pantalla, uno que nos va a conocer varias de las características que ofrecerá durante el juego, como las habilidades de los personajes que controlaremos y los zombies que andarán por toda la ciudad de Los Ángeles. Porque es de Los Ángeles, ¿cierto? Sí, porque ahí está el barrio Beverly Hills. Debo decir que los desmembramientos de los cuerpos están terrible buenos, están terrible buenos, muy bien trabajados y ahí será muy importante el tipo de arma que tengamos disponible, desde armas eléctricas, fuego, no sé, milí, bueno, de todo. Hay de todo para pegarle a los zombies. La verdad es que todo termina siendo muy meme y seguramente perfecto para todos aquellos que, de cierta forma, no quiero equipararlos, pero echan de menos títulos como Dead Rising, donde la gracia de todo es ir a matar zombies a lo loco y en masa con diferentes posibilidades que te da el juego, pues bueno, tapiola. Ahora en este punto comienzan las noticias relacionadas a Nintendo, porque se sacaron un par de novedades por estos días, como por ejemplo, el anuncio de lo que será el próximo título en llegar a la plataforma de Game Boy Advance en la Nintendo Switch Online. Me refiero a Metroid Fusion, un juegazo, a mí me encanta, lo amo, Metroid Fusion, y llegará para los poseedores de este servicio el día 9 de marzo. Así es como se sacaron el tráiler que está apareciendo en pantalla, donde destacan la aparición de SA-X. Para que se caguen de miedo, ¿verdad? Los que ya jugaron el título me entenderán. Pero esto no será lo único que llegará ese día, ya que también dieron a conocer el tráiler de lo que será la cuarta ola de pistas que llegarán a Mario Kart 8 Deluxe. Así es como llegan las dos copas nuevas con sus ocho pistas, y una de ellas es nueva y dedicada a mi amado Yoshi's Island. Como también traer un nuevo personaje, que es Birdo, en esta oportunidad. ¿En qué meter un personaje? Está bueno, está bueno, está bien. Igual las pistas están ahí, no es la Yoshi's Island la única que salva, porque aquí estamos con cosas. ¿Qué tal? Igual está bueno el servicio de Switch Online. Digo, con lo barato que sale al final, uno paga como 8 lucas al año y tenía acceso a un montón de hueaditas, no sé, juegos retro, DLC, expansiones de juegos más actuales. No sé ustedes, pero al igual que el plan familiar de Game Pass, esta hueá la recomiendo al 100%. Siguiendo con Nintendo, adivinen. Sí, hay nuevos rumores de la futura consola de la compañía. Sí, 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 yo sé, yo sé que ya estamos todos chatos, hueón, pero ahora salió info algo llamativa, quizás, es una mierda, pero no importa, pongámosle que es llamativa. Pongámos que la... Inventémonos en nuestra cabeza de que la hueá es llamativa. Pues resulta que desde el foro de Resetera habían aparecido información de lo que serían próximos modelos de la actual plataforma de Nintendo. Ahí incluso se habló del bundle de Splatoon 3 OLED y lo que sería un nuevo sistema, uno más poderoso. Información que llegó por un tal Factory Honkle, es como el tío fábrica, es como el tío aceite, pero tío fábrica. Un tipo que había trabajado en la línea de producción de las consolas de Nintendo. Hasta ahí puede ser que cualquier hueón haya filtrado esta supuesta información, pero la gracia de esto está en que fue la propia Nintendo que mandó a borrar toda esta información. Incluso aprovechó de advertir que si se llegaba a divulgar dicha información, habría problemas legales de por medio. O sea, está acuática la hueá. No fue cualquier cosa. En fin, ya es un hecho. Es un hecho que Nintendo está preparando un nuevo hardware. No tiene ninguna novedad. De hecho, hay posibles fechas en que la compañía podría llegar a sacarlo en el mercado. Se habla de fines de este año o marzo del 2024. El tema es que sí o sí se viene, así que a prepararse a ver lo que sale de ahí. Por mientras, tenemos que conformarnos con los bundles cornetas que la compañía se está sacando, como la ordinariez que llegará en base al 10 de marzo o el día de Mario, más conocido como el día de Mario. Una Switch modelo original que incluirá la posibilidad de descargar uno de los tres títulos que ofrecen en la caja. Mira, que son miserables. ¿Cómo no son capaces de poner tres juegos? Más encima, es el modelo original, bien corneta todo. Bien corneta todo, aunque debo decir que la caja está bonita. Pero ordinario, son miserables. No, ordinario, muy ordinario. Y eso, eso fue el Express de esta semana, así que no me queda nada más que despedirme de ustedes. Eso no, sin antes invitarlos a revisar el contenido que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube durante esta última semana, como los tres monoterapias que tuvimos entre... que terminamos, no sé, Celeste, también jugamos Mega Man X4 por el Monoclub de febrero, también disfrutamos de Hyper Rush, que está terriblemente bueno y que esta semana llegó a los 2 millones de jugadores. Tremendo, tremendo. También tuvimos el Rock and Games dedicado a Donkey Kong Country 2, donde disfrutamos de la excelente música David Wise que ya pronto llega a Chile. Por otro lado, nos sacamos un Hanson dedicado a Kirby, reto en su Dreamland Deluxe, ahí mostrando qué tal sus primeros minutos de juego, todo para finalmente terminar esta semana con el After Mono, junto a Marcelo y el Afro, que estuvo terrible bueno. Recuerden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas, para que le den amor con likes y suscribiéndose a nuestro canal. No olviden además que Cole Mono es un medio independiente, el cual es apoyado por la comunidad vía Patreon en patreon.com.colemono. Agradecemos el aguante de todos los que nos apoyan mes a mes. Nos vemos en una próxima edición de Express. Besitos. Adiós.